Ramiro, ¿cómo te has sentido en estas dos últimas prácticas ya equipados? Pues bastante contento, yo creo que la exigencia se ha estado dando, la defensiva está haciendo un gran trabajo, el personal obviamente es el mejor que podemos tener y pues bastante fuerte, justamente lo que necesitamos para poder dar el resultado de esa exigencia. ¿Qué les ha exigido el coach Ulises en los entrenamientos? ¿Qué aspectos hay que mejorar? Pues como en toda ofensiva, la ejecución y con un excelente ritmo, entonces yo creo que eso es lo que nos va a dar el resultado, bueno no lo creo, estoy seguro, si nosotros seguimos trabajando en el ritmo y con la ejecución que se debe de dar, vamos a dar el resultado que todos estamos esperando. ¿Y con los mariscales de campo que tienen y con los corredores, la línea ofensiva, ¿crees que les facilita un poco el trabajo? Pues de eso se trata, digo para eso estamos la línea ofensiva, si es necesidad de correr, que los corredores se sientan seguros de que no van a ser tocados y van a tener espacio para correr, y así mismo el corebag, que se sienta seguro para poder tirar la bola, que haga las lecturas que tenga que hacer, para que pueda estar tranquilo todo el día, es nuestro trabajo. ¿Y los entrenamientos con lluvia, qué tal, pesados? No importa el clima, no sabemos si allá vaya a llover o no, jugamos de noche, así que la lluvia es para los dos, así que no importa, simplemente es ejecutar. Perfecto, ¿y qué sientes por representar a la selección nacional? Pues un orgullo, realmente el vestir estos colores es algo muy muy importante para todos nosotros que lo hacemos, y pues contentos, realmente disfrutando día a día, sean nuestros últimos juegos, nos queden más por delante, pero es disfrutar este momento y disfrutar de vestir estos colores y representar a México. ¡Gracias!